Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no he tomado Pero me voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar Y sé que lo que más espero Lo más que se me amura Tres, siete, diez Ya no, ya no, pero siete Digo, no, no, la verdad, la verdad, la verdad Soy el perro, el perro, el perro, el perro Me muerdo de verdad para la comida La luna, 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 se sienta bien tranquila ¿Qué toma, lunita? ¿Y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Mis hijas ya me dicen viejita Como el pelo tan seco Tus pies ya no brillan Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!